Bienvenidos a los tutoriales de vídeo de cortinadecoder.com Hoy os vamos a enseñar a través de un vídeo muy breve y muy sencillo cómo instalar los estores enrollables Lo único que vamos a necesitar es un tablador un destornillador y una cinta métrica de metal Centramos el estornillador para que quede a la misma distancia a ambos lados de la ventana y hacemos una marca donde colocaremos el primer soporte que como veis tiene un saliente plano y a su vez señalando donde realizaremos el taladro para insertar los tornillos adecuados La clave para que nuestra instalación sea exitosa es que una vez colocado el primer soporte, el de la pestañita plana colocaremos el enrollable como haremos al final del procedimiento y marcaremos así la medida exacta para que el segundo soporte encaje perfectamente Una vez que hemos instalado y atornillado el segundo soporte acoplaremos el enrollable desde el lado contrario y a continuación colocaremos el enrollable sobre el segundo soporte en el que oiremos un piso Si deseáis desencajar el enrollable del soporte simplemente tendréis que girar la ruedecilla dentada Una vez fijado ya podemos colocar las tapas para ocultar los soportes Y por fin ya tenemos instalado nuestro estornillador Ha sido más fácil de lo que pensábamos Recordad que tenemos una de las cadenas para bajar y la otra para subir En esta ocasión Francisco ha decidido utilizar un tejido screen para su estor que le protegerá del sol sin privarle de las maravillosas vistas Asegúrese bien antes de realizar su pedido de elegir la medida correcta del soporte para evitar que cuando el estor esté desplegado tropiece con las manillas de las ventanas Esperamos que este vídeo os haya servido de gran utilidad Siempre podéis contactar con nuestro servicio de atención al cliente en el 902-955-464 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!